en la que es miércoles 23 de enero del 2019 tenemos el día de el perro cristal laca el quino día número 90 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín continuamos en la onda encantada o trecena maya de la tormenta kawak el sello maya número 19 13 días que se pueden dar grandes cambios aceptar el cambio a menudo podemos sentir que el cambio produce dolor y el cambio no produce dolor en sí es la resistencia al cambio aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos el perro o es el sello solar maya número 10 el perro nos recuerda la lealtad el amor incondicional los compañeros de camino aquí está vaya que eran unos perritos callejeros que adopté junto con pacal y pacal ya está más grande que ella hace meses gracias a todas las personas que han apoyado en su bienestar bueno el perro leal nos ama incondicionalmente realmente el perro nos enseña el amor incondicional sin condiciones la mayoría de las personas condicionamos si se cumplen nuestras expectativas fluimos y no tenemos conflicto padres a hijos en las relaciones de pareja decimos te amo incondicionalmente porque suena bonito romántico trovador pero realmente no es así condicionamos esto incluye a los padres yo no soy padre o no soy padre de ellos se comporta como uno desea entonces uno si ama verdad decimos que no pero prestar atención el perro nos recuerda la lealtad la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos hacia nosotras mismas no hay otra se nos condiciona a ser leal a alguien más yo lo veo con los partidos políticos como la gente a pesar de que puedes ver un patarón de comportamiento torcido de los integrantes del partido de toda la gente es como un equipo de fútbol verdad es fiel hasta el final y bueno qué lindo pero si tienen un camino torcido y los está siguiendo adivina qué camino vas a tomar esto lo podemos ver con las religiones o sea las religiones profesan ciertas cosas pero no lo practican hay que caminar el camino el perro nos recuerda a nuestros compañeros de camino cada vez a través de estos medios personas afines de vibración similar nos juntamos podemos compartir evitar crear relaciones codependientes porque el perro en sombra podemos ser celosos posesivos controladores cómodos verdad entrar en una zona de confort y permanecer ahí entonces ser leales a nuestro camino compartir los compañeros si estás en una relación de pareja evitar confundir amor con control dejar ser si eres celoso celoso un buen día que se pueden dar los celos y es posesividad es miedo a fin de cuentas y bueno el tono número 12 numerología maya las dos barras y los dos puntos de los 13 tonos son números procesos de la creación es la vibración de la cooperación de cristalizar cooperar en armonía con los demás se nos condiciona competir supuestamente si uno compite contra otras personas en un trabajo en otras cosas hace que uno se supere y saque lo mejor de uno y no es así sacamos lo peor con tal de sobresalir la gente nos torcemos pero la mayoría entre más posees más poseído y y cuando cooperamos realmente en armonía como lo hacían con los mayas no solamente entre nosotros entre todas las especies flora fauna ayudarnos somos uno estamos en este plano terrenal cooperar en armonía el king guía en la cruz de oráculo la energía que nos guía este día es la energía de el viento el sello solar maya número 2 aquí lo tenemos el viento y el viento es el aliento divino el viento es la dualidad es el espíritu nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y no al revés como la mayoría creemos creemos que esta es la verdadera vida es parte del proceso del alma de muchas de sus del camino verdad que tenemos que experimentar para elevar nuestra conciencia es lo único que nos llevamos un buen día para prestar atención a nuestra dualidad a nuestra luz y a nuestras sombras no podemos cambiar algo que no reconocemos un buen día para prestar atención a las palabras a la manera que nos comunicamos un buen día para expresarnos cuando mejoramos nuestra comunicación tomamos el tiempo no es tan importante lo que decimos sino lo que la gente entiende entonces tratar de articular más pensar bien antes de hablar inténtalo piensa bien antes de hablar evitar hablar de lo emocional el kin análogo es el don del día y es el don de la luna acabamos de tener una luna llena acabamos de tener un eclipse lunar una luna roja de sangre tiene grandes cambios y se están dando no es inmediatamente estas semanas varias semanas vamos a ver los cambios y también se relaciona mucho a lo emocional ahorita es un tiempo realmente de comenzar a hacer realmente lo que amamos nuestra misión es nuestra pasión es hacer lo que amamos lo que nos brinda felicidad paz armonía un buen día para perdonar sin perdón no hay sanación estamos en un año de la luna cósmica que es purificación emocional hasta el 26 de julio entonces realmente sentir las emociones y no consentirlas pero no reprimirlas sentimos que reprimir emociones es como eliminarlas especialmente en la relación de pareja si ha sido herido alguien ha sentido que te ha dañado y eso tendemos de alguna manera reprimir emociones no queremos mostrar ser emocionales y cuando las reprimimos se somatizan en enfermedad un buen día para perdonar el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento al final de esta encarnación nos vamos a dar cuenta de eso el poder oculto del día es el poder del mono lunar nuevamente la dualidad con el tono 2 y el mono nos invita a reír jugar no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio nos podemos enfermar el mono entra y sale de la ilusión no se pierde la mayoría de las personas nos perdemos en el maya en la ilusión esto es como un sueño porque va a terminar lo físico regresamos al plano espiritual vamos a estar más del otro lado que aquí esto tiene fecha de caducidad nadie sale vivo no te tomes la vida tan en serio ríete juega aspectado en sombra podemos ser malhumorados serios sarcásticos prestar atención también es sanación del niño interior de la niña interior cuando lo sanamos y aceptamos y perdonamos realmente sanamos y ayudamos a la sanación de la tierra el kinantipode es el reto es el desafío es la energía más opuesta a la energía destino y es la energía del sol el último de los sellos la iluminación ahao el sello solar número 20 el último de los sellos el sol nos invita a trascender el ego no somos esa personalidad con la cual nos han condicionado nos identificamos y nuestro valor no depende de las posesiones del dinero de los títulos no son papeles que juega el alma en esta película que escogimos ser partícipes para experimentar y poder recordar elevar nuestro nivel de conciencia empezar a trabajar más el espíritu está bien lo material no es malo pero entre más posees más poseído te vuelves así es uno quiere más 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 utiliza las cosas no que las cosas se utilicen el sol en sombra puede ser ego totalmente se apaga el sol liberar creencias que nos limitan no vemos las cosas como son la vemos como somos estamos en el castillo blanco norte del cruzar y bueno estos días en este castillo es el desapego es el castillo de la muerte desapego hasta del desapego mismo nuevamente para los mayas todos son ciclos tenemos energía del día tenemos tres cenas tenemos ciclos de 52 días etcétera porque todo es es un es un ciclo aquí lo podemos ver un poco bueno en esta rueda calendárica como son ciclos los mayas son los maestros del tiempo practica el desapego hasta del desapego mismo y estamos en la onda encantada de la tormenta 13 días aquí estamos aquí vamos comenzó en este día que comenzó el 12 de enero hasta el 24 de enero todavía tenemos un día más las trecenas mayas su onda encantada nos marca un propósito por esos 13 días para estar realmente ser más conscientes y trabajar y estos 13 días es la tormenta aquí estamos aquí vamos son 260 días del sol que lo vamos viendo y bueno la tormenta indica grandes cambios es muy probable se pueda que estés transitando algún gran cambio acepta el cambio fluye mantente en el centro del huracán de la tormenta es donde catalizamos la mayor cantidad de energía y donde se aceleran procesos de nuestra transformación personal terminando la tormenta no somos los mismos has pasado tormentas tan fuertes que pensabas que nunca que no lo ibas a poder hacer pero ahora te transformaron ese es su propósito y aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos canalizar la energía estos 13 días en actividades físicas o artísticas he estado ahorita trabajando en el patio hubo un tiempo que bueno una persona ya venía y cortaba el pasto y lo dejaba muy lindo y todo pero pero bueno lo hice un par de veces pero económicamente como que el dinero se puede utilizar en otra cosa yo lo veía así realmente entonces bueno se dejó de cortar el pasto por un rato porque no tengo nada de herramienta ni nada pero no tenía ni manguera ni nada no entonces bueno adquirí una y unas tijeras y he estado cortando con el pasto y regando y todo pero estar en esa actividad física que maravilloso y con tijeras es cansado de cortar el pasto así porque ya en los pastos ya estaba más grande y todo regar y todo pero me siento muy bien porque amo la naturaleza y físicamente y realmente de hacerle varias veces así cuando no estás acostumbrado un pasto es como wow no entonces me ayuda a canalizar la energía me ayuda muchísimo estar trabajando en el jardín y todo realmente no es algo maravilloso y agradezco infinitamente y bueno ciertas tormentas estos días que se han dado les platiqué que casi casi me atropellan una vez que salí y bueno la ropa no me la querían lavar donde la llevé estoy maravillado para muchas personas son las cosas simples que aprecio cuando a veces tienes mucho dinero y gastas y todo eso a veces perdemos y ya no vemos lo simple cuando comienzas a vivir una vida más simple que llevo 10 años realmente viviendo de esto haciendo lo que amo atendiendo a los perritos ayudando perros callejeros atendiendo ahorita el jardín cositas así compartiendo esta esta información realmente o sea me me apasiona muchísimo y agradezco infinitamente ¿no? el poder hacer todo esto pero esas tormentas cuando termina ya no somos lo mismo y agradecemos quizás si estás pasando una tormenta va a pasar no hay tormenta que dure para siempre te lo prometo después vas a agradecer va a venir la lección procura mantenerte en el centro hay ciertas tormentas que nos toca vivir y hay otras que nos vemos involucrados por ciertas creencias especialmente en lo familiar muchas personas creen que se tienen que involucrar todo con su familia como que ellos tienen que que defenderlos ayudarlos en todo que lindo si se ayuda y todo pero a veces la mejor manera de no ayudar es no involucrarse para mantener tu paz y armonía especialmente con este eclipse por algo este eclipse cae en esta onda encantada porque es cambio para los mayas los eclipses son cambio y especialmente la magnitud de este fue algo maravilloso ver y bueno mucha gente se sorprenderá pero pero hay más cosas en el cielo que no vemos y que tienen un efecto y entonces ese eclipse de cambio hay que ser más conscientes agradecer y comenzar a ser realmente lo que amas tu misión es tu pasión y bueno si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf ebook de más de 50 páginas acerca de ti no nada más es el esto todavía hay más información en la lectura información que tiene el potencial de mejorar tu vida todo tipo de filosofías astrología tradicional numerología etcétera es maravillosa muchas personas realmente no conocen lo maya pero es una es una es para ellos el autoconocimiento la mayor sabiduría conoce te mejora tu vida no podemos cambiar algo que no reconocemos si no reconoces tus sombras las tendencias las sigue repitiendo patrones y es vida tras vida por algo estás viendo este este video si te interesa visita factor maya o si te interesa uno de los cursos de calendario que se ofrecen ahí encontrarás toda la información si deseas apoyar con una moneda también en factor maya hay un botón de donación o puedes paypalme en astrología maya ayudo a muchos perritos no solamente estos estos son los que adopté y que viven conmigo pero afuera hay muchos y ya vienen aquí y luego andan allá afuera y todo entonces pues un poquito de comida un poquito de un huesito de carnaza cositas así todo eso y la verdad pues te aseguro que tu dinero va a ser bien invertido y lo agradezco infinitamente te reconozco valor y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un un apú eva maya emajó te reconozco y Gracias.